Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Va cantando, partando muy despacito Y en su canasta de nimbre lleva sus flores La lleva roja y blanca y de dos colores Aquel que esté sufriendo del mar de amores Y también Eva Romero Arbaca y termabuena Como lo tiene mente en la feria Mañana por la mañana Pero de la frontera Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Cuando la veo la baja y a la orillita del río Me pongo mirando al agua y se refleja su cara No la he visto más graciosa, más bonita y más gitana Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Mañana por la mañana voy a la feria de Utrera A ver si puedo mirar mi hipotropo por una tegua A ver si puedo mirar mi hipotropo por una tegua En busca de mi gitana me voy el caminito andando Viene de vender sus flores Y en la fuente me está esperando Allá anda coge tu canata Bebe mucho y hace frío Dame uno pa' nuestra casa Que llorando están los niños Allá anda coge tu canata Bebe mucho y hace frío Allá anda coge tu canata Allá juebe mucho y hace frío Como lo quiere vender la feria Mañana por la mañana Te quiere de la frontera Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Me voy pa' los baratillos con mis telas y mis retales Con mi varita de metro se los vino a las puñales Con mi varita de ofaliums con mis telas y mis telas y mis telas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy piedra galaterrera, que tú y todo el mundo me arrojarme. Parezco escombro por fuera, pero en llegando a romperme, que yo doy un metao de primera. Yo soy piedra galaterrera, que 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 yo soy piedra galaterrera, ¡Gracias! 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 Y aun te diga que es mentira No me la da ni me equivoco No me la da ni me equivoco Y aun te diga que es mentira Tu quieres Ni me la da ni me equivoco Ya tú no me grabas ni me equivocas Y aunque digas que me rías Quieres como la loca Hay promesitos de esos niños Hay promesitos de esos niños Hay abandonado su madre Hay donde encontró, hay donde encontró el caño Y ya me estás haciendo falta tú Y cada minuto que pagas son puñales Que se me clavan en mi alma Que se me clavan en mi alma Que se me clavan en mi alma Y tú no me grabas ni me equivocas Tú no me grabas ni me equivocas Y aunque digas que es mentira Que tu quieras como la loca Te hide aquí, me entendía que es mentira Y yo no me grabas ni me equivocas Y aunque digas que es mentira Que en este yaz No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No vengas a pedirme que te quiera No vengas a pedirme que te quiera Que tú a mí no me has querido Que tú a mí no me has querido Que no se puede echar de menos Lo que nunca ha tenido, lo que nunca ha tenido El destino ha querido que estemos separados Y el amor que te tenía el tiempo se lo ha llevado El olvido y el tiempo Son como hermanos, gemelos Te vas echando de mal lo que un día ya te dé menos Por la calle de los ríos Baja en tu sombra y la mía Cada una por un sitio Por la calle de los ríos Por la calle de los ríos Tiempo de sí, señores Tiempo de sí, señores Que ese río me ha tirado Y salgo Y salgo de cubierta Y salgo de cubierta Y me dieron la una y la doy a tres Esperando que fue en el bar Mi niñito con goma No es de borrachera que había cogido Ay, toma, toma, veamos en aquí vaya Yo lo rico y yo Lo que vergüenza tiene Lo que vergüenza tiene Que el pañolillo primao que me digita Y me ha puesto un vergüenza tiene Que lo que tienes tú que traes Que con el son que tú te traes Que porqueres de los miguel En el bar de siempre Que con la sombra de María Tienes que mirar si te quiero Que de verdad te siento miedo Por las noches me ha levantado Y no lo tengo, veo María Como el oído de tu corazón No lo tengo, no lo tengo Por la veranilla y a mí no, me ha mirado a la cara con la partida que ha activado. Porque será la Mancala Blanca ¿quién te mantiene?, ¿quién te mantiene?, Cuatro guerrilleritos Cuatro guerrilleritos que va y que viene Que va y que viene Salabas con aplausos que aquí está y aquí viene Y le he comprado a mi gitano Le he comprado a mi gitano y una chaquita de pana Dicen que no se la pone porque no le da la gana Y es que me viene de... De gerencia Porque me viene de gerencia Si pare y de mi madre De tener mucha ve y recuencha Vai de mi padre y de mi madre De tener mucha ve y recuencha ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!